Fíjate nomás amor, que ya te olvidé Te lo dije aquella vez, que no podrías olvidarme Me cambiaste tú a mí, por no ser de tu altura Y hoy que tú estás sufriendo, añoras mi ternura Tu castigo será pensar que tuviste en tus manos Tu felicidad y la dejaste, y la dejaste escapar Tu castigo será pensar que tuviste en tus manos Tu felicidad y la dejaste, y la dejaste escapar Me platican tus amigos, que lloras por mí Que recuerdas los momentos, cuando a mi lado fuiste feliz Tu castigo será pensar que tuviste en tus manos Tu felicidad y la dejaste, y la dejaste escapar Tu castigo será pensar que tuviste en tus manos Tu felicidad y la dejaste, y la dejaste escapar Tu castigo será pensar que tuviste en tus manos Tu castigo será pensar que tuviste en tus manos Tu felicidad y la dejaste escapar Tu castigo será pensar que tuviste en tus ojos Todo se acabó Entre nosotros dos Por eso canto De dolor No digas nada Lo presentía Que nuestro amor Se acabaría Adiós Adiós Debe ser lo mejor Ya nunca más Nos miraremos Con esta canción Te digo adiós Que seas muy feliz Que encuentres el amor Que yo jamás Te podré dar No digas nada No presentía 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 amor que yo jamás te pude dar, ya nunca más nos miraremos con esta canción.